qué tal amigos cómo están bienvenidos otro vídeo más mi nombre es mele soy mk eye of tiger muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo más y como ya pudieron ver en el título es hora de hablar del reclutamiento mk pero quiero iniciar por agradecerle de verdad bueno por agradecerles a todos ustedes por su preferencia por el team mk la verdad que estoy muy contento y jamás me voy a dejar de sorprender de la gran demanda y convocatoria que tenemos siempre en los reclutamientos ya hicimos dos fases de reclutamiento chicos ya hicimos dos fases de reclutamiento antes o sea antes de este vídeo porque les voy a explicar bueno hicimos dos fases de reclutamiento hicimos el reclutamiento vip e hicimos el reclutamiento para los suscriptores de la página de mk en línea y que es una página de facebook y ahí publicamos fue el miércoles pasado el reclutamiento para todos los usuarios de esa página si tú no estás suscrito a esa página y quieres informarte de reclutamiento por si en este no te quedas etcétera bueno pues te recomiendo que le des like va a estar aquí en la descripción y siempre le damos prioridad a las personas que están que le han dado like a eso y bueno son los primeros en enterarse y bueno chicos pero es hora de hablar del reclutamiento de lk al público en general o sea a todos ustedes a la comunidad porque porque bueno pues ustedes siempre nos han pedido el reclutamiento siempre nos están preguntando en nuestras redes sociales cómo ingresar etcétera etcétera entonces este la verdad nosotros normalmente hacemos el reclutamiento vip únicamente pero estuvimos platicando este los del staff que bueno se ser bien gonzález etcétera ustedes ya los conocen este estuvimos platicando de darle oportunidad a los chavos que nos están viendo en la comunidad para que ingresen al team y sean parte de nosotros y puedan ustedes jugar y disfrutar de toda la comunidad que nosotros tenemos para ustedes pero bueno chicos primero que nada primero que nada tengan a pongan mucha atención con los requisitos la última vez también quiero avisarle chicos que la última vez que hicimos el reclutamiento al público en general que está un vídeo por aquí también en entre todos estos vídeos que tenemos de mk en menos de cinco minutos o en cinco minutos pónganle ustedes tuvimos más de 300 solicitudes más de 300 solicitudes humanamente para nosotros es imposible revisarlos a todos ok y este humanamente para mí es imposible revisar a todos y ver cómo juegan ok entonces este yo espero que esta vez pues no sea la excepción también tengamos mucha demanda y pero podamos encontrar a jugadores no queremos este los no queremos jugadores este prepotentes que se sientan que son mucho etcétera nosotros somos una comunidad que hacemos gamers hacemos buenos jugadores y es muy conocido para nosotros que nosotros hacemos gamers hacemos jugadores conocidos y jugamos y disfrutamos y jugamos en equipo y es así como la pasamos bien aquí pero bueno vamos a hablar ahora de los requisitos miren por ejemplo los requisitos para entrar al team mk son muy sencillos pero son bastante bastante rigurosos primero que nada debes de tener una cuenta con un mínimo de 2000 de este puntos en logros no aceptamos cuentas nuevas no aceptamos cuentas de un mes pongan mucha atención porque porque nosotros en nuestra comunidad siempre hemos sido criticados por eso pero la verdad somos la única comunidad que lleva tantísimos años y este y por algo real por algo realmente lo hemos hecho porque tenemos un orden y nosotros reclutamos a gamers no queremos gente que tenga cuentas nuevas de un mes etcétera etcétera entonces no cuentas nuevas segunda segundo requisito tener todos los mapas de gear software 3 todos los mapas de gear software 3 este tercer requisito este obviamente pagar por el cambio de gamertag todas las personas que lleguen que cumplan con los tres los dos requisitos anteriores tienen que pagar por el por el cambio de gamertag y no damos más de tres días para el cambio así es que si tú quieres hacer el reclutamiento debes de tener preparados tus microsoft point ya los debes de tener porque no damos más de tres días es que se me enfermó mi abuelita no damos más de tres días este etcétera entonces otra cuestión bien importante chicos bien bien importante pongan atención mayores de 18 años únicamente no aceptamos chicos este chavos menores de chavos menores de esa edad porque porque la verdad son muy molestos para nosotros este hacen a veces este no tenemos como que la paciencia aquí todos los que estamos de soportar cosas de niños o de chavos este son muy peleoneros se andan peleando con otros teams entonces no aceptamos este menores de 18 años entonces chicos eso es otra cosa bastante bastante importante bueno este obviamente también existe un reglamento que el cual ustedes deben de checar también y una vez que tú cumplas esos requisitos y tú cumples esos requisitos lo que tienes que hacer es muy importante vamos a hacer el reclutamiento el día jueves escuchen me lo voy a hacer el día el día jueves la próximo jueves 11 de septiembre pongan mucha atención jueves 11 de septiembre jueves 11 de septiembre 3 de la tarde 3 de la tarde tienen que enviarme un mensaje vía xbox live a mi cuenta de mk of tiger pero no me la manden desde ahorita por favor la última vez que hice reclutamiento en la página o sea apenas estaban leyendo y ya me estaban mandando mensaje no me los manden todavía hasta el día de reclutamiento a las 3 a las 3 en punto de la tarde voy a estar empezando a recibir todos sus mensajes a partir de las 3 de la tarde no antes voy a borrar todos los mensajes que lleguen antes entonces tiene que ser exactamente a esa hora ahora bien chicos otro requisito indispensable es no haber pertenecido anteriormente al team mk si ya perteneciste al team mk anteriormente no te vamos a dejar de pertenecer nuevamente al team entonces esos son los requisitos y recuerden chicos los espero tengan en cuenta que son muchos y que te podemos podemos tardar en llamarte en mandarte la invitación ten paciencia a veces duran más de dos horas así es que los que vengan al reclutamiento tengan tengan en cuenta que vamos a tardar esa cantidad de tiempo entonces chicos les deseo muchísima pero muchísima suerte en el reclutamiento y los espero el día jueves 11 a las 3 de la tarde deben mandar mensaje cualquier cosa bueno están aquí nuestras redes sociales muchísimas gracias y me va a dar muchísimo gusto recibirlos aquí en nuestra comunidad de mk muchísimas gracias cuídense bonito adiós bye bye y y y y y y y y